Hola chavales, buen día, les voy a enseñar aquí un nuevo modelo de nube para los retrasos mentales Tipo de nube franja rectilínea que se va deshaciendo a medida que se expande Hoy quiero hablaros sobre un artículo que me parece muy interesante que es sobre todas las enfermedades, por qué causa y por qué vienen tantas enfermedades, tantos cánceres, tantos tumores, bueno vamos a aclarar un poco esto Hoy vamos a hacer un acto terrible Chico, ¿qué vas a hacer? Hemos venido a un sitio donde agua sin garantías sanitarias Y vamos a hablar del cáncer, del cáncer integral, porque las células cancerígenas también se están convirtiendo en algo terrible Resulta que conocíamos lo que era el efecto Warburg que te decía que unas células, esas cabronas de células, resulta que se vuelven cancerígenas y consumen 200 veces más de glucosa Y si consumen 200 veces más de glucosa, ya está, es fácil, es lo que se aparece en todos los sitios Con no darle de comer glucosa, pues las células, esas malas, cancerígenas, se mueren La teoría del todo de baldeán de mágico, recuerden, esas células son células heroicas que consiguen sobrevivir a pesar del entorno que hace que todo se vuelva cancerígeno, es objetivo El caso es que han descubierto que la proteína URI controla a la proteína OGT que usa la glucosa para mantener a raya el CMYC Ya está, ¿Alguien se ha enterado? No nos hemos enterado de nada, por lo menos yo Pero bueno, traducido al cristiano, es que han descubierto que las células, incluso le quitas la glucosa Y se transforman, activan unos otros interruptores y siguen sobreviviendo Es decir, el asquimio, sobrevive, le das radio, sobreviven Le quitas oxígeno, sobreviven Le quitas glucosa, y es la última novedad Y siguen, siguen sobreviviendo Sin embargo, analizamos los casos de cuando alguien tiene cáncer y resulta que siempre lo mismo Inflamación alta, es decir, estás intoxicado Altos niveles de glucosa, es decir, estás intoxicado Débil sistema inmune, es decir, estás intoxicado Mitocondrias dañadas, es decir, estás intoxicado O mentalmente intoxicado, es decir, tu cerebro está diciendo Así que, en la teoría de la operación encima, que es en lo que estamos Pues venimos a esta fuente Esta fuente que el entorno y los sistemas dicen que Aguas sin garantías sanitarias Bien, pues ahí en esa fuentecita hay un pez Y ese agua es el que surge de la naturaleza Y ese pez es el que puede, que nos dicen que no está controlado Y nosotros vemos un agua transparente Que fluye perfectamente Limpia Y decimos, ¿qué diferencia hay de ese agua con nuestra sangre? Que lleva todos los nutrientes que necesita Para sobrevivir esa célula Lo lleva al agua o lo lleva la sangre Pero lo importante, la idea es que transmitimos que el pececito Ese pececito Que para nosotros es un héroe Y para la ciencia oficial y la medicina, digamos, estándar Hay que matarlo Pues Utilizan algo así como medicinas Paquetes de medicinas de todo tipo Pero nosotros decimos, a ver Estos son nuestros intestinos Y en los intestinos tenemos una flora Flora Y esa flora es la que se encarga de obtener Todos los nutrientes Para que ese pececito viva bien Pues no Toda la sanidad se encarga de darnos medicinas Que son bloqueos Muchas veces bloquean Lo que nos dan son medicinas Que bloquean las enzimas O matan ¿Qué? Matan la flora de los intestinos Así que Para nosotros Ese pececito Es heroico El cáncer integral Curarlo Es que Tienes que mantener Limpio Limpio Con todos los nutrientes El entorno Del pececito Y Todo lo que hace la medicina Intentando incluso quitarle el azúcar Para que se muera No sirve para nada Porque si el agua que surge aquí Es mala Este pecito Funcionará mal Sin embargo En este control total Donde el entorno Es lo más importante No se ve Pero por ahí Fumigan constantemente Toda la naturaleza que vemos Está llena de herbicidas Pesticidas De todo Incluso el agua más puro Que existe Pues nos dice Que sin garantías sanitarias Sencillamente Porque no tiene Su dosis De veneno Por cierto Muy buena Ahí es que hay aire frío Aire Aire frío Aire caliente 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 ¿Sabes? Eso es condensación Se llama ¿Sabes? Que está el aire frío Y caliente Y se condensan Las fumigaciones ¿Sabes? Donde más faltas Hacen Se condensan más Y donde menos faltas Hacen Se condensan menos Es sencillito Y poco más chavales Está todo lleno de mierda No se ve Ni azul ni hostia Se ve blanquinoso Con condensaciones mágicas Ya es Pero bueno A su puta bola Buenos días Y bienvenidos A aquellos que nos gobiernan Nos esclavizan Y nos roban Desde hace mil años Oh, cállense ¿Por qué son ustedes Tan anti-dictadores? Imagínense que América Fuera una dictadura ¿Podrían hacer que Un 1% de la población Tuviese todas las riquezas De la nación? ¿Podrían ayudar A que sus amigos ricos No fueran aún más Reduciendo sus impuestos Y sacándoles del apuro Cuando apostaran Y perderan? ¿Podrían ignorar Las necesidades De los pobres En salud y educación? La prensa parecería Libre Pero estaría Consolada en secreto Por una persona Y su familia ¿Podrían pinchar teléfonos? ¿Torturar a prisioneros Extranjeros? ¿Podrían manipular Las elecciones? ¿Podrían mentir Sobre por qué van A una guerra? ¿Podrían llenar Sus cárceles De un grupo racial En particular? ¿Y nadie se quejaría? ¿Podrían usar Los medios de comunicación Para asustar A la gente Y hacer que apoye Políticas que van En contra de sus intereses? Ya sé que para los americanos Resulta difícil de imaginar Pero por favor Intenten Aquí lo que hay Es otro Irán Otro Libio Otro Afganistán Es lo mismo La historia se repite Tal vez solo sea un hombre Que intenta hacer lo correcto Ahora lo sabemos Los asesinos Los demonios No vienen del infierno No vienen del infierno El mundo está tan preocupado Con lo que puede hacer Que nadie se ha preguntado Qué debería hacer Así es como empieza La fiebre La ira La sensación La impotencia Que hace a los hombres buenos Bajo el gigante Todo lo que le digo Se cumple El guerrilleros Alberto Ganosa Pues mille Por todos los planetas Y se ensancha Es una red que se extiende Lo cual quiere decir Que la cosa funciona La guerrilla De Alberto Ganosa Funciona muy 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 Mejor que yo esperaba Se despliegan Y atacan Casi siempre de noche Se esconden durante el día Aunque también combaten Con la luz del sol Los alrededores de Zaragoza Recuerdan a tierra afgana No es una situación real Bien podría serlo Los disparos son de verdad Y la misión Una más Nuestras misiones Son siempre discretas Están rodeadas De una seguridad Y un secreto Que es necesario Para el cumplimiento De las misiones Y para el éxito De las mismas Son los invisibles Del ejército La élite Los que son capaces De combatir en soledad De su trabajo Sabemos bien poco Porque está en juego La seguridad Nosotros vivimos Morimos Reímos Todo Unos juntos a otros Yo no te voy a hablar Ni nada de mi compañero Porque no considero Que se va a pasar Somos hermanos Todos Somos estamos unidos No hablamos Códigos de honor Es lo primero Que aprenden Lo que te demuestran Y te enseñan Es que la mente Puede más que el cuerpo Están entre los mejores Del mundo Cuesta años Pertenecer a las operaciones Especiales Acción adrenalina Y mente fría Hace que muchos Se queden en el camino Por lo que no pasa Que si no hay llena No hay valientes No se pueden Tener preparadas Todas las contingencias Que pudieran venir Tenemos que preparar La gran mayoría Pero siempre puede ocurrir algo El apoyo por aire Volando a ras de suelo Disparos de precisión Que dan con el objetivo No podemos contar más De las fuerzas especiales Nuestra misión Que se sepan que existen Pocas veces vista por televisión Cumplida Aunque tengan que seguir Siendo invisibles Cuando hacemos una conjetura O una especulación Sobre un indicio Entonces lo que estamos haciendo Es elevar una sospecha Bien Y si resulta que ese indicio Que era Como he dicho antes Algo insignificante Escasamente Fonderable O cuantificable Resulta que se repite En el tiempo Y además Se repite En diferentes lugares Distantes En el espacio Resulta entonces Que ante lo que estaremos No será ante un indicio Sino ante una Evidencia Que es un conjunto De indicios Que conforman Lo que se llama Una certeza Sigue vigente Así es como se identifica El negro doméstico Yo me entiendo El tema es ¿Qué es? Bueno, yo soy ingenio Sigue vigente Yo lo tengo Lo tribulador Bien Un ejemplo Para que lo entendáis Siendo ateo A mí me gusta La Semana Santa Andaluza A mí me parece Una cosa Bonita Y me parece Algo Algo valioso Yo no entiendo Este macho Que es Bueno, yo soy ingenio Bien La creación Del observatorio De la vivienda Mira Esto de los observatorios A mí me empieza a sonar Ya como una auténtica Antomadura de fe Aquí pululan Los observatorios De todo Como si fueran abejas Como si fueran setas de campo O sea Esto empieza a sonar ya A cachondeo Aquí hay observatorios De todo Y lo que se esconde detrás Me siento a saber qué es Porque al final Pues a mí me suena Que es un poco más De lo mismo de siempre Metemos unos cuantos Colocamos unos cuantos Normalmente amigos O amigos de los amigos Y todo se ha vivido A costa De el dinero público Que es indefinitiva El que sostiene En gran medida Este tipo de observatorio Y el quinto punto Nosotros en Podemos Nos defendemos Que hay que confiar En la gente Así es como se identifica El negro domestico Y más importante Frenar los desahucios De las familias Sin recursos Como si fueran abejas Como si fueran setas de campo O sea Esto empieza a sonar ya A cachondeo Lo ha dicho Perri Anderson ¿Qué vamos a hacer Con la semana santa? Bueno Los ciudadanos decidirán Eso fue lo que les dijo A los científicos Fue a la Royal Society Y les dijo Aquí hay dinero Para quien me demuestre esto Así que ellos confiaron Y se lo demostraron Inevitablemente En cuanto los políticos Toman partido Por una causa Y se identifican Con ella El dinero empieza a entrar Un ejemplo Para que lo entendáis Pablo me contesta Me contesta Bueno La policía es como fue ya Aquí hay observatorios De todo Y lo que se esconde detrás Me siento a saber que es Porque al final Pues a mi me suena Que es un poco más De lo mismo de siempre Mecemos unos cuantos Colocamos unos cuantos Normalmente amigos O amigos de los amigos Sigue mi gente El caso es que Hablamos de transmutación Los dirigentes de Podemos Es tan vacuo Que le preguntan ¿Quieres de izquierdas O de derechas? No sé Antes eran todos O casi todos De este mes Que ahora no sé Bueno Yo soy científico Locuras De la teoría de todo De valdrán de mágico Que es un búho Un búho Que es el que nuestros dueños Manejan Y con el que Nos vacilan Y claro Muchas veces Para dar ánimos Para no soltar el hilo O mantener la cosa ardiente Pues mando un mensaje ¿No? Quizás es posible Que en los mensajes Que yo voy mandando Pues sean semejantes Ya digo Tengo muchos descubrimientos Pero es ilógico Que bueno Que empezar a hablar De las líneas de Nazca De las pirámides de cristal De la isla de Namatol De Puma Punku Sacramán Empezar a hablar Hay tantos misterios Por revelar Las losas de Balbeck Los monolitos de Líbano Bueno hay cientos De cosas Pero estas cosas Hay que revelarlas Como es lógico Como sería lógico Son descubrimientos Revelaciones sobrenaturales Para todo el mundo Y sería lógico Que una televisión competente O varias Y dirá Bueno pues ahora El señor Alberto Menosa Va a hacer una serie de programas Y programa por programa Va a revelar Todo lo que ha estado oculto Durante miles de años La ignorancia Les han engañado a la gente Les han ocultado Les han estafado La arqueología Ha contado Burradas y barbaridades Estupideces Sin lógica Ni sentido común Yo no quiero horas complementarias Que me paguéis A precio de mierda Quiero que me lo metáis En mi contrato Y me deis la oportunidad De tener un contrato Digno Por lo menos De jornada completa Que le permita al muchacho Lleva adelante Una familia con dos hijos Esa es la gran diferencia Por un punto La petición ¿Qué hace la empresa? Les recorta ahora Como castigo Según dicen Los responsables De mi empresa Es la propia empresa La que dice Que no hay que hacer Nadie más Eso es una ilegalidad También hay rumrum En mi empresa Como en otras muchas Porque no sé si lo sabréis Pero lo digo yo Cuando un comité de empresa Está imputado por la ley Como es el de mi empresa Imputado por un juez Imputado Que se le imputa un delito Hoy dicen investigado No A mí me gusta decirle Imputado Que se le imputa un delito Al comité de mi empresa Y por eso el juez Los ha llamado ¡Estamos! Buenos días Y bienvenidos A aquellos que nos gobiernan Nos esclavizan Y nos roban Desde hace miles de años Aquí lo que hay Es otro Irak Otro Libia Otro Afganistán Es lo mismo La historia se repite Y justicia también Que hace mucha fuerza Bueno es tiempo De que la gente Empieza a hablar Esto porque Estos monolitos Estos obeliscos Estos dones ¿Por qué? Y aclararle Con pruebas ¿Por qué? Entonces muchas veces Digo He preparado Una serie de descubrimientos Como principio O sea una catapulta Se necesita en todo caso Pues que un descubrimiento O dos o tres Se verifique Y una vez salgan Sale todo Está en efecto dominado Una vez salga uno Salen uno detrás de otro Como pasa en España Seis millones de parados Y luego salen las elecciones Penicitándose unos a otros Los políticos Penófilos de general Bueno pues eso es un problema mundial Señores Como lo fue Y lo es el catolicismo Y la inquisición Y la cruzada Y la matada Y la mierda Que te hicieron Durante el siglo Ahora lo es el Islam El terrorismo El satanismo Bueno Están matando gente A la millones Es una locura Colectiva Pero claro Todo esto Esta confusión Babilónica Se ha creado Expresamente presente Para eso Para desalentar Y destruir La moral de la gente Y que no avance La humanidad Porque si no hubiera sido Fíjese Por la inquisición Por la iglesia católica Y sus matanzas Hace siglo Ya habíamos colonizado Marte Y el último planeta Y hubiéramos ido Más allá todavía Claro Se ha parado Siempre Se ha arrestado La ignorancia De los pueblos La estupidez Y la idolatría Y el mostrar muñecitos Y estatus Y espaldas Bajos de dioses Bueno Y el día que saque Los gigantes Un solo uno Que hay un Que veráis el terror Que hay La cantidad de fuerzas Que subirán Para que no salgan Empezando Círculo La arqueología De la UNESCO Que nada Que eso no Porque se desbarata Todo su sistema Vais a hacer Una victoria Increíble Inimaginable Algo insólito En la historia Del mundo Que unas personitas Desconocidas Entre una guerrilla Invisible Lo que diría Alberto Manosa Hayan hecho Una fuerza Que ni políticos Ni menos Arqueólogos Ni menos Religiosos Ni menos Van de nada Los banteros Los últimos Que están destrozando El sistema Y arruinando Las naciones Mientras ellos Se enriquecen brutalmente Hacer una obra Por vuestro futuro Porque el día Que se saquen los gigantes La que se va a liar Este caballo Pero no por vosotros Vosotros vais a prosperar Vosotros seréis Los ganadores Siempre Ellos los perdedores Porque se desbarata El sistema Se anula El terrorismo islamista Se anula Los cientos de miles De millones Que van a parar Para la religión Para englosar Los bancos Del Vaticano Cientos de miles De millones De vuestro sudor De vuestro puerto Y otras religiones Hacen lo mismo Acumulando inmensas fortunas Explotando Hueva de ladrones A la gente Violando niños Asesinando niños Cuando se empiecen A abrir los monasterios Por fuerza de ley Aparecerán Cientos de miles De niños En las fosas Los últimos En Irlanda Un monasterio 800 niños Cada monasterio Una fosa Se abrirá Cientos y miles De niños Aparecerán Es un día De venganza Por esas pobres Criaturas Que han asesinado En punto A los gigantes Es un día De prosperidad Porque se desbarata El sistema Y es beneficio Las guerras Se anulan Y en el momento Que la gente Despierta De guerra mundial La verdad Que se unen Los países Sobre todo Los países Que a caras Vistas O enemigos Juncio O chingata Verás que ya No son tan enemigos Pues ya se unirán Las fuerzas Para destruir Babilonia La grande Y todo el inmenso Capital Astronómico Que han robado A las naciones Matando masas de gente En Sudamérica En Nuevo Mundo Y en España En el Cicillón Las cruzas Irá para la pobre gente Esas inmensas Fortunas bancarias Inmobiliaria Volverá a la pobre gente Gracias a falta No vacilan Ni un segundo Son tiradores De precisión Expertos En camuflaje